Bienvenidos a mi canal de la vida de lo que surja. En esta ocasión te voy a explicar, porque me has pedido ayuda, cómo se hace una receta. Para simplificar un poco las cosas, he puesto una lista de ingredientes. Yo entiendo que sabes darle formato. Formato para que, por ejemplo, a la hora de leer no te confundas. Esta fila está en blanco, esta fila está en gris. Lo hago por eso, para que a la hora de leer no confundirse con los valores. Que te sirva de guía, por decirlo de alguna manera. Bien, en esta receta tenemos una lista de ingredientes, que es esta. Estos ingredientes pueden variar en función de los ingredientes que quieras utilizar. En este caso, hemos decidido apostar por utilizar azúcares tradicionales en el mundo de la heladería. Pero podría ser sacarosa y glucosa. Podría ser sacarosa, destroza y azúcar invertido. Podría ser muchas cosas. Como ingrediente principal, tú utilizas pasta de vainilla. Podrían ser sevillas de vainilla natural. Bueno, aquí está lo que es el peso de los ingredientes. Y he puesto 100 gramos a todos. Y explico por qué. Porque como ves, aquí los ingredientes, si lees las etiquetas de los productos, suelen aparecer en tanto por ciento y casi siempre te dan los datos por cada 100 gramos. 100 gramos de leche entera tiene, por ejemplo, 88 gramos de agua aproximadamente. En tu caso particular, 3,9 gramos de materia grasa. De leche de polvo desnatada tiene 8,40 gramos de sólidos totales tiene 12 gramos de agua aproximadamente. Y de poder anticongelante, pues creo que aquí me he equivocado. Vamos a ver. Este tiene 4 gramos de agua. Me he equivocado. Ya sabía yo. El poder anticongelante de leche entera es muy bajo. Bien. Lo que tenemos que hacer es que esta hoja de cálculo recalcule. Una hoja de cálculo está formada por celdas. Esto es un rango de celdas. ¿Vale? Por filas y por columnas. Por ejemplo, esta celdra es la B24. Columna 24, fila 24. Pues bien, vamos a empezar. Aquí, nos posicionamos aquí y hacemos lo siguiente. Multiplicamos. Esos 68 que habéis visto anteriormente, que es la cantidad de agua, por el peso que aparece aquí. Y lo dividimos entre 100. Si, por ejemplo, ahora cambias el peso, verás que pone que es la mitad. Hemos bajado el peso a la mitad y ahora la cantidad de agua, lógicamente, es a la mitad. ¿Vale? Vamos a poner otra vez en 100. Con esto, hacemos lo mismo. Nos posicionamos aquí. Paréntesis. 3,9. Lo multiplicamos por el peso. Y lo dividimos entre 100. Lo mismo. Le damos aquí, a igual. Y ahí se puede escribir en la barra de fórmulas. La celda es la celda, esta, b4, y lo dividimos entre 100. De suelos totales he puesto 12. ¿Vale? Es una cantidad aproximada. Podría ser algo más. Eso tendrías que mirarlo tú. ¿Vale? El poder anticongelante, que ya decía yo que estaba demasiado elevado, es poco, el de la leche entera, pues multiplicamos por 100 y dividimos, bueno, y lo multiplicamos por B4, perdón, por la celda, y ya está. Ahora, hagamos lo que hagamos con la leche entera. Si lo subimos, todo lo de arriba cambiará. Lo volvemos a subir, cambia. ¿Vale? Vamos a poner otra vez en 100. Ahora hay que hacer lo mismo con todos los demás ingredientes. Es la misma operación, simplemente que cambia la celda. Por ejemplo, en este caso concreto. 64. 25 por esta ceda, la de crema de leche. 25 por la materia grasa que tiene. 25 por esta ceda. y finalmente el poder anticongelante ahora también es escaso en este caso es de 3, parece ser estos valores del poder anticongelante suelen ser variables al igual que los del poder dulzor en función de la página que consultes, del libro que consultes pueden aparecer algunos ligeramente diferentes bueno, pues ahí, vamos aquí y sería hacer básicamente lo mismo con todos ¿vale? simplemente tienes que realizar la misma operación pero cambiando ¿vale? ahora pasamos a la yema de huevo lo mismo de siempre, 48 es cambiante por el paréntesis si no puede haber un error en este tipo de cosas tipo de operaciones, mejor dicho el problema de una hoja de cálculo es que si te equivocas perdón, me he equivocado ahora puede dar error evidentemente y claro así que hay que hacer hay que andar con precaución ¿vale? si por ejemplo hubiera puesto en vez de esta casilla la de arriba o la de abajo pues estaría mal hay que hacerlo con mucho cuidado se puede ir revisando ¿vale? vale, vejo que está bien ahora vamos con la leche en polvo desnatada la leche en polvo desnatada es bastante peculiar aquí hay algo un poco aquí esto es un poco raro la leche entera en polvo desnatada no tiene un 3% de materia grasa realmente tiene un 1% incluso menos en tu caso creo que tiene un 0,8% Angelo Corbito lo desprecia pero hay otros heladeros que lo tienen en cuenta cada uno es así en función de si es más estricto o no respecto al poder endulzante la leche en polvo desnatada tiene poder endulzante lo otorga la lactosa pero Angelo Corbito también lo desprecia no es muy significativo pero bueno si lo quieres incluir puedes buscar el poder de dulzor de la lactosa e incluirlo la metodología es la misma que aquí ¿vale? otra cosa ya es lo que es el pack el pack de la leche en polvo desnatada es significativo es de un 50% aproximadamente vamos a seguir con esto aquí en este caso particular está por un lado lo que es el ingrediente de la receta el leche en polvo desnatada y por otro lado la cantidad de leche en polvo desnatada la cantidad tiene que ser la misma ¿vale? si hay leche en polvo desnatada 100 gramos pues en este caso particular el leche en polvo desnatada será 100 gramos una cosa que podemos hacer para no rompernos la cabeza es decir que esta célula la cantidad sea igual a esta a la de B7 lo hacemos y lo mismo pasa con sólidos totales más o menos es 100 puede que tenga un poco de humedad muy poquito pero bueno hay gente que lo incluye hay gente que no para no romperte la cabeza vamos a hacer así de momento y aquí tienes el poder anticongelante que es de 50 bueno pues entonces paréntesis multiplicamos es el asterisco en el teclado por la cantidad que aparece ahí en la celda B7 y dividimos por 100 ahora vamos con la destrosa la destrosa es un azúcar que se caracteriza por tener un poder endulzante relativamente moderado tirando un poco abajo en comparación con el azúcar que se utiliza como referencia y que tiene un poder anticongelante muy elevado por eso se utiliza pues aquí multiplicamos 70 y y a 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 respecto al tema de la saca rosa de la saca rosa lo que es el peso son 100 el poder endulzante es 100 los óleos totales son básicamente 100 creo que tiene un poquito de humedad pero bueno y el poder anticoagelante es 100 entonces una acción que podemos hacer es suprimir esto suprimir esto ir aquí a igual y decir que el valor de esta celda sea idéntico al de esta otra la E9 lo mismo con las demás vale si cambias bueno, ahora toca hablar de la vainilla existe vainilla natural hay gente que hace helados de vainilla con semillas de vainilla de forma natural la mejor tengo entendido que es la de Tahiti vale aunque he visto por ahí que también se vende de Madagascar y otros sitios y bueno yo realmente solo conozco dos heladeros aquí en Galicia en la región donde yo vivo que utilizan vainilla de vainilla natural semillas, vamos los demás utilizan pasta de vainilla concentrado muchas veces lleva vainilla pero lleva otras cosas y aquí está el problema dice la razón por el que yo suelo utilizar ingredientes naturales no porque sean vanidosos sino porque es muy difícil determinar cual es el poder endulzante y poder anticongelante cuando por ejemplo la pasta de vainilla en la etiqueta de la marca que tú utilizas te dice que tiene un 53% de azúcares pero ¿qué azúcares? podría ser azúcar blanco podría ser azúcar blanco y fructosa podría ser glucosa y destroza podría ser destroza solamente y ahí está el problema porque el poder endulzante varía en función del tipo de azúcar como puedes ver aquí la destroza tiene un poder endulzante de 70% y la sacabalosa tiene un poder endulzante de 100% para no romperme demasiado la cabeza he supuesto que tiene un poder endulzante de 53% y así lo vamos a dejar entonces aquí vamos a la barra de fórmulas nos ubicamos aquí multiplicamos por la cantidad en sólidos totales yo supongo que tiene 100% a lo mejor tiene algo de líquido no lo sé yo no no he probado el producto ¿vale? entonces como vas a utilizar poca cantidad que creo que son 30 gramos pues no importa demasiado en la fórmula pero si tiene algo de líquido pues puedes ponerle pues por cada 100 gramos 90 gramos de sólidos totales eso tendrás que mirarlo tú pasamos al poder anticongelante hemos supuesto como en este caso particular que tiene un poder endulzante similar al azúcar blanco entonces multiplicamos 53 por 100 vale y ahora vamos a hablar un poco del neutro para crema el neutro para crema que tú utilizas veo que lleva leche en polvo desnatada y también destroza el poder endulzante tiene que llevar algo pero vamos a pasar de él en este caso para simplificar un poco las cosas lo que si no vamos a hacer es obviar el poder anticongelante del neutro para crema tengo aquí una receta una fórmula puede ser muy compleja pero no te la explico ya verás que fácil es bien voy a copiar y pegar aquí tengo que poner la celda en concreto bien esta operación que puede parecer muy compleja a priori no lo es tanto por lo que he leído en la etiqueta esto lleva un 25% de leche en polvo desnatada por cada 100 gramos eso quiere decir que cada 100 gramos tiene 25 gramos de leche en polvo desnatada entonces multiplicamos la cantidad que creamos conveniente de neutro para crema lo multiplicamos por 25% importante incluir el porcentaje y lo dividimos entre 100 y una vez hecho eso multiplicamos todo por 50 es importante los paréntesis por ejemplo se realiza esta operación esta operación el resultado se divide entre 100 y el resultado de la segunda operación se multiplica todo por 50 ¿vale? si no podría dar error en este caso particular también se le suma otra operación esta operación en concreto hemos supuesto que lleva un 25% de destroza que a lo mejor es menos pero algo tengo que hacer podría ser seguramente menos pero bueno he multiplicado por la cantidad y esta operación la ha puesto entre paréntesis se divide todo por 100 y el resultado de esa operación esa segunda operación lo multiplicamos por 190 que es el poder anticongelante de la destroza por decirlo de alguna manera lo que hacemos básicamente es hacer una estimación esto tiene que tener un poder anticongelante no lo sabemos pero bueno no todo el neutro para crema tiene poder anticongelante las gomas no tienen poder anticongelante las gomas vegetales pueden ser goma guar goma garrofin etc pero si por ejemplo lo que es la leche en polvo denatada y la destroza entonces hacemos una suposición lo que quiere decir esta celda la operación que ves ahí que parece muy compleja es que parte del neutro tiene un poder anticongelante debido a dos ingredientes la leche en polvo desnatada por un lado y la destroza por otro respecto al tema de la sal la sal tiene poder anticongelante bueno vamos a ver la sal por ejemplo no tiene agua no tiene materia grasa no tiene poder endulzante no tiene leche en polvo desnatada pero si tiene sonidos totales entonces igualamos y ya está vamos a hablar vamos a hablar del pack el pack es igual que la sacarosa en el caso de la sal algunos heladeros utilizan un poco de sal porque no confiere un sabor demasiado salado a los helados y porque incrementa el poder anticongelante entonces aquí pues podemos poner que el pack va a ser equivalente al peso lo pongamos ¿vale? sal bien vemos que si por ejemplo modificamos la cantidad la vamos a modificar todas van a ir cambiando van a ir cambiando podemos revisar la fórmula bien ¿qué más puedo explicarte? ahora vamos a borrar esto vamos a imaginar que por ejemplo estos valores no existan que son la suma de los ingredientes que es arriba los ingredientes y de las características agua, materia grasa poder endulzante el es en polvo la vamos a borrar la vamos a sumar por ejemplo para sumar por ejemplo una lista vertical de celdas con valores sean enteros o decimales pues se elige la función suma y automáticamente el ajo de cálculo suele actuar así si detecta por ejemplo que hay una serie de números arriba pero también puedes moverla manualmente sumar este rango de celdas o este otro nos posicionamos aquí función sumar yo utilizo libre office porque es software libre es gratuito y así no dependo de microsoft que son los que distribuyen el sistema operativo windows yo trabajo con linux porque me parece más cómodo es gratuito y no es tan difícil como dicen por ahí vale vamos sumando poco a poco bueno prosigamos aquí he borrado el formato directo para borrar el formato directo se define un ángulo de celdas se va aquí botón derecho con el ratón menú contextual pintear formato directo vamos a poner ahí el color azul si no lo tenemos pues seleccionamos todo y ponemos otro cualquiera por ejemplo el uno verde así lo ponemos así bien ahora lo que tenemos que hacer es eliminar todo este rango de celdas arrastramos con el botón izquierdo del ratón botón derecho del ratón aparece el menú contextual y vamos a formato celdas y aquí elegimos porcentaje porcentaje con decimales mejor le damos y ahora solamente tenemos que dividir trescientos diez entre mil trescientos cuarenta y cinco vamos una por una seleccionamos esta cantidad la dividimos por el total y obtenemos su porcentaje seleccionamos esta cantidad de poder endulzante lo dividimos por el total y obtenemos el porcentaje ahora la hecha en polvo desnatada y dividimos por el total dividimos la cantidad de pack por el total y obtenemos un porcentaje Y nosotros buscamos conseguir los porcentajes. Entonces tenemos que empezar a modificar la fórmula. Ya para empezar tenemos que buscar la manera de que el peso sea 1000 gramos, porque es la forma más cómoda de trabajar. Bueno, pues entonces ¿qué podemos hacer? Podemos ir borrando, por ejemplo, esto. A esto lo sacamos y lo borramos. A esto lo borramos. A partir de ahora tenemos que ir subiendo. Como puedes ver, tenemos poca cantidad de agua. Tiene demasiados sólidos totales. Entonces, bueno, aquí están más o menos unas cantidades. Pero vamos a tener que ingeniárnoslas un poco. Multiplicamos. Le volvemos a reducir. Reducimos también la cantidad de neutro. Seguimos incrementando. Y seguimos bajando. Y seguimos bajando. Hay una cosa que también tengo que comentar al respecto. Aquí, evidentemente, si queremos hacer los helados con yemas de huevo, estas 20 yemas de huevo para un kilo no van a ser. Van a ser menos. ¿Cuánto? No lo sé. Sabemos que una yema de huevo pesa 20 gramos aproximadamente. Pero vamos a ponerle 4. 5 ya sería mantecado. ¿Vale? Y como puedes ver... Vamos a ver. ¿Qué podemos hacer aquí? Podemos seguir incrementando la grasa. 500. Que se aparezca un poco. Estos porcentajes que están en verde. Que se aparezcan un poco los porcentajes que están en amarillo. Pues hay que seguir incrementando la grasa. 130. Que lo restamos a la leche. Seguimos incrementando la grasa. Hasta que sea un 8% aproximadamente. Ya nos hemos pasado. Por ejemplo. 490. Esto puede tardar bastante tiempo haciéndolo con una hoja de cálculo. ¿Vale? Hace falta un poco de paciencia. Por decirlo de alguna manera. Vemos que sigue teniendo bastantes sólidos totales. Pero por ejemplo. El leche en polvo más o menos está equilibrado. ¿Vale? ¿Qué podemos hacer? Pues hay que rebajar un poco la destroza. 30. Podemos subir un poco. Vamos a ver. Lo que es la leche. 510. No sé si a lo mejor hay que bajar un poco. Lo que es la yema de huevo. Vamos a ponerle. 530. A lo mejor neutropa de crema. Si mal no recuerdo. Eran 10 por cada miligramos. Pues entonces ponemos 10. Aquí podemos arrebatar un poco. Vamos subiendo. Vamos subiendo. Poco a poco. Y ya se va aproximando cada vez más a la forma que queremos. Vamos a bajar un poco la leche en polvo. Incrementamos también la crema de leche. Y bajamos lo que es la leche entera. Así hasta que se vaya pareciendo un poco a la fórmula. Como ves, aquí juraría que hay que echar un poco más de sacarosa. Porque tiene un poder anticongelante bajo. Entonces vamos a incrementar un poquito. 500. Vale. Sólidos totales. Tienen 48%. Aquí el tema de la sal está completamente descompensado. Ahora entiendo el problema. El problema es la sal. Espera un momento. Era un gramo. Vale. Pues entonces ya está. Ese era el problema que tenía. No me fijaba en la sal. 550. Vale. Ya está. Muy parecido a lo que buscamos. Aquí si te fijas hay un error. Los sólidos totales son 44,58% y el agua es 61,46%. Algo hemos hecho mal. Habría que buscar el error y subsanarlo. Vale. Pero sirve para orientarte un poco. Restándole 150. 150. 160. Que les diga un horror. Yo que sé. Incrementar un poco. Aquí podemos subir un poco el poder anticongelante de la mezcla. Por ejemplo poniendo 539. Vale. Ya estaría bastante equilibrado. Ahora habría que reducir el pack. Del poder anti... De la leche en polvo de una tarda. Vale. He tenido que parar la grabación durante un momento porque he detectado que por ejemplo aquí había puesto un valor equivocado. Ahora está bien. Vale. Tenemos que seguir trabajando para que estos valores sean similares a los que aparecen aquí abajo. Aproximadamente. Bueno, pues vamos sumando poco a poco. Vamos a sumar un poco de grasa. A ver. 160. 549. Que tiene demasiada grasa. Pues 155. Y por ejemplo vamos a incrementar un poco el pack. En la sacarosa. En la sacarosa. Quinto y F. Vale. Vemos que el pack todavía le falta un punto más o menos, medio punto. Para que sea idóneo. Que podemos hacer. Pues quitarle un poquito a la sacarosa. Entonces incrementamos aquí. Y ya tenemos un pack similar más o menos. Y un poder endulfante similar. En cuanto a los oídos totales. Aquí puede haber algún pequeño error. Si te das cuenta, los oídos totales aquí más el agua no suman 100%. Puede haber un error, pero es despreciable, por decirlo de alguna manera. Ahora podríamos intentar reducir un poco lo que es la cantidad de ingredientes. No sé si tocarla. La vamos a dejar así. No recuerdo exactamente cuál era la situación del fabricante. No sé si era añadir 30 gramos de pasta de vainilla. Aquí en la fórmula. Para 8 kilos. Tú añades 30. Entonces yo entiendo que tengo que rebajar considerablemente. A ver. Si 8600 son 1000. Pues 30 son X. Hacemos una regla de 3. Muchos de estos problemas se solucionan con una regla de 3. Y aquí básicamente dicen que tienes que echar 4 gramos. Bueno, pues echamos 4 gramos de pasta de vainilla. 4 gramos de cada 1000. No sé si está bien. No sé si es correcto o no. Eso tendrás que mirarlo tú. ¿Vale? Bueno. ¿Aquí qué podemos añadir? Podemos añadir un poco de... Perfecto. Y ahora... Así. 560. Vamos a poner 160. 560. Disminuimos. A ver si... Incrementamos así hasta que salga. Y así lo vamos a dejar más o menos. Podríamos... No sé. Podríamos dejarlo así más o menos. O bajarlo un poquito. Bajar un poquito. Ahí. Para que tenga un poco más de agua. Voy a ponerle un poco más de agua. ¿Vale? No sé si es lo que miren. Bueno. Lo quemare aquí hay un poco más de agua. Gámosa más de agua. vale, voy a poner porcentajes similares y ahora tenemos que añadimos un poco más de grasa la yema no nos tocamos, son tres vale bien no sé si podríamos vamos a añadir un poco más de agua rebajando la destroza 46 podríamos incrementar un poquito más ahí está lo vamos a dejar así, más o menos tiene unos porcentajes similares puede haber unas pequeñas variaciones pero tiene porcentajes similares bien, ahora imagínate que quieres hacer un helado pues de 8 kilos 8 kilos de mix por ejemplo aquí escribimos un valor vale vale ahora vamos aquí y multiplicamos ese valor por esta celda por esta celda y vamos a fijar esta celda se fija así una celda se puede fijar así de tal manera que quedará fija y cuando corramos esta cantidad de esta manera bueno tendrás las cantidades equivalentes por ejemplo estos son 8 kilos de mix y estas serían y estas serían las cantidades para 8 kilos ya sabrías más o menos cómo hacerlo con grandes cantidades si te das cuenta si te das cuenta para 8 kilos de mix necesitarías 32 gramos de pasta de vainilla 80 gramos de neutro para crema según las instituciones del fabricante 960 gramos de sacarosa 400 de destroza 333 de leche en polvo desnatada 480 gramos de yemas de huevo vale y 1256 gramos de crema de leche y bueno, así con todo sigo haciendo el vídeo porque veo que aquí 480 gramos de yemas de huevo y aquí tienes 400 a ti te gusta esta receta ¿no? bueno, pues entonces vamos a bajarle un poco la yema de huevo serían 2 huevos y medio más o menos aproximadamente la bajamos vale ya serían 400 gramos de yemas de huevo podríamos bajar un poco la vainilla pero es mejor poner 4 vale son 4 gramos de pasta de vainilla por lo que veo se incrementa un poco el sabor se incrementa un poco el sabor por desgracia más destroza 390 más o menos en la fórmula anterior vale 390 esto se podría rebajar un poquito más pues rebajamos un poquito más la destroza pues 38 8 122 ya tienen valores similares vamos a incrementar un poco lo que es la grasa más o menos estos valores son parecidos a estos 15 puntos arriba 15 puntos abajo no importa hemos conservado un poco el sabor y listo